¿Qué pasa magues míos? Yo soy Brody y Yoria. Y hoy en día es un nuevo vídeo de Harry Potter's Hogwarts Mystery. Hay que decir que hemos estado haciendo un poquito de deberes fuera de cámara, ¿de acuerdo? Teníamos las misiones, bueno la misión de ir completando Nox, que ya sabes que es una de estas misiones al igual que ocurría con montar tu escoba de tres horas, para agilizar un poquito el gameplay y sabiendo de que para no tener que hacer tantos cortes y demás nos hemos tomado la libertad de ir haciendo, digamos, la clase de Nox a falta de una estrella, ¿vale? El encantamiento de Nox, para que no sepáis, es básicamente lo contrario a Lumus. Lumus es básicamente que se haga una lucecita, ya sabéis, móvil, flash, esas cosas, ¿vale? O sea, luego lo puedo hacer a la gracia si quieres. Y Nox lo que básicamente quiere es lo contrario, hace oscuridad, ¿no? Sí, exacto. Vale, entonces lo tenemos aquí pendiente, ¿de acuerdo? No tenemos toda la energía. Lumos. Ahí está, Lumos. Lumos de los últimos tiempos. Claro, para Muggles. Lumos para Muggles. Bueno, de ir completando para ir agilizando, ¿de acuerdo? Por lo menos que podamos hacer cositas, ¿sabes? Quedas uno, ya que no podemos meternos la peca ni nada por el estilo, pues por lo menos agilizar. Si copio el texto lo recordaré mejor. Vale, y este es de... Uh, no, no, el de tres mejor. A mí lo de copiar los textos para recordarlos me sirve, pero solo a veces. Vale. O sea, no copiarlo. A mí me sirve el resumirlo y tal, pero hay gente que los copia al pie de la letra y luego se acuerda y es como complicado, ¿no? Y aquí tendríamos... Aquí faltaban cinco minutos para que se acabase la clase, ¿eh? Cinco minutos y cinco. Estaba ya pulando, ¿eh? Conocimiento, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Aún no nos queda, ¿eh? Para subirlo a nivel seis. Y ahora es lanzar nox, que es básicamente... Lumos, nox. Ahí está. Vale. Bueno, pues ya está, Lumos y nox. Y hemos apagado la varita. Bien, le hemos conseguido. Vale, conseguimos diez puntos de empatía. Vale, 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 vale. Pues en teoría ya hemos cumplido las recompensas que necesitábamos, además creo que eran cinco gemas. Cinco gemas de recompensa, sí. Ok. ¿Ves? Esto es lo que se nos ponían oscuro antes, que debería verse bien en los episodios anteriores, que no entendía por qué. Vale, llevamos doscientos de experiencia. Teníamos como la mitad de la experiencia necesaria para subir de nivel, ¿vale? Tendrás que trabajar para recuperar todos los puntos que perdiste. Búscame la sala común. Vale, tenemos que ir a hablar con Chester. De todas maneras, pues mira, estamos apuntando a caramelo de subir a nivel siete. Ajá. Creo que eso nos da pie a que luego podamos comprar nuevas vestimentas, te acuerdas y demás. Está guay. Vale, y de conocimiento es que vamos más retrasados. Nos queda bastante. Por cierto, hemos estado viendo nuevos peinados y tal, y yo quería que le cambiara a Brody el pelo, pero no ha querido. Vale. ¿Aria quería este o este? Que se puede comprar por cuatrocientos. El problema de este es que ese es muy caro. Doscientos cincuenta gemas. No, el del dinero, el del dinero. ¿Este? El de cuatrocientos, sí. Hombre, ahora has desbloqueado este. ¿Qué? No, yo quiero pelo largo. Tío, quince mil. Yo quiero pelo largo. ¿Qué vistas container? Quince mil. Uf. Este, ¿no? Sí. Vale, hecho. Compramos. Total, no lo utilizamos prácticamente para nada. Vale. Ah, ya has cambiado el aspecto. Vale. Y ahora tendríamos que ir a hablar a la sala común de Raven Club. Así que vamos a dar un acceso directo y vamos a ir corriendo. Ok. Vale, pues... Ya estamos en la sala común de Raven Club. ¿Hablar con Chester? Vale. A ver, ¿qué trama hará Chester? Por cierto, aparte de hablar con Chester, que está aquí, podemos hablar con el resto. Con esta chica, por ejemplo, ¿no se siente un poco frío? ¿No se siente un poco frío? Bueno. Vale, ¿tú cuentas algo? El señor Flitwick estaba preguntando por ti, Aria. Ten cuidado. Escuché que Flitwick nos enseñará el ojo mora pronto. Bien. Bien. ¿Qué va a ser hora? El ojo mora. ¿Querías verme? Por favor, no me digas que Raven Club perdió otros 20 puntos por tu culpa, Aria. No tuve elección. Es tu culpa. Conseguiré más puntos. ¿Conseguiré más puntos? Sí. Vale, 5 de conocimiento. Buscaré la manera de recuperar los puntos. Sería lo mejor. Todos los de Raven Club estamos sufriendo por tus malas decisiones. Y tiene esa cara así como... Psicópata. Sí, un poco de mal rollo. Estás arruinando nuestra oportunidad de ganar la copa de las casas. Se cae el psicópata de Chester. Chester es un psicópata. ¡Qué mal rollo! ¿Qué puedo hacer para mejorar? Ve a clases. Concéntrate en las tareas y haz todo lo que puedas para ganar más puntos. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Sé que será difícil para ti, pero no te metas en problemas. Bueno. Lo intentaré. Lo intentaré. Vale. Haz algo mejor que eso. Hoy tienes clase de pociones y de encantamientos. Así que nos voy a obligar a ir a casa de pociones y encantamientos. Llega a tus clases a tiempo y consiga algunos puntos para Raven Club. Vale, vale, vale. Así que ahora nos dan las misiones de... Sí, mis libros favoritos para ayudar a Ben y superar su miedo a volar. Búscame en la sala común, dice Rowan. Vale. Pues venga, lo hacemos si quieres. Venga, sí, por qué no. Vale, vamos a la sala de Raven Club. Hablar, reunirte con Rowan. Pues si ya estábamos en la sala común, podría haber aparecido ahí sin más. Y nos han puesto una oferta especial de dos días de... Bien, estupendo. Que no voy a pagar, ¿vale? Obviamente. Es que salen carísimos, además. Reuní todos mis libros sobre vuelos favoritos como me lo pediste, Aria. Gracias, Rowan. Espero que aprender más sobre volar le ayude a Ben a superar su miedo. A Ben le cuesta juntar valor para caminar por el pasillo. ¿Crees que algún día se atreverá a volar? Tengo fe en él, hombre. Es más valiente de lo que crees. Ben no viene de una familia de magos, por eso le teme a todo lo relacionado con la magia. Claro, pero también le teme a la oscuridad, a los ruidos fuertes, quemarse por el sol, una vez lo vi huyendo de un hongo. ¿No te parece super mega gracioso que Ande está quejándose cuando es lo peor de lo peor? O sea, su arma secreta son la paliza mental y básicamente su gran poder desaparece y te caen todas las culpas, Aria. Exacto, sí. Buena suerte, Aria. Avísame si necesitas ayuda. Gracias, Rowan. Si después de esto Ben sigue teniendo miedo, necesitaré toda la ayuda posible. Vale. Ok, hemos cumplido a la estudia con Ben. Vale, o sea que nos quedan. Tenemos varias misiones. Primero, tenemos que conseguir tres... Tenemos que hacer flipendo. Bueno, tenemos que conseguir tres estrellas en encantamientos para conseguir flipendo. Y tenemos... Bueno, para desbloquear flipendo. Desbloquear el poder hacer flipendo. Sí, 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 sí. Madre mía, tío. Madre mía. Y además... Luego ir a hablar con Ben. Podemos ir a hablar con Ben a ver si... Al gran comedor. Vale, vale, vale. A ver si conseguimos que supere sus miedos de una vez. No sé. Estudiar con Ben. Me está sorprendiendo que vamos a avanzar tanto en historia. Sí. Me está sorprendiendo mucho. Ben... Ben... Madre mía, al final del todo, macho. Al final del todo se ha puesto. Buenas noticias, Ben. Rowan me prestó esos libros sobre vuelo. Te demostrarán que no hay nada que temer. ¿Cómo? ¿Cómo es que un libro me ayudará a volar? Vale, perdón, perdón. ¿Cómo es que un libro me ayudará a volar? Traje instructivos, historias sobre... Instructivos, historias sobre voladores famosos. Consejos de jugadores de Quidditch. Comprender más sobre el tema te hará sentir más cómodo con el vuelo. No evitará que siga siendo la de me reír. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez has escuchado a un grifidor cobarde? De un grifidor cobarde. No pertenezco aquí. Aria, le tengo miedo a todo. No te desanimes. Sé valiente. ¿Todo? No te desanimes, yo creo, ¿no? ¿O todo? No te desanimes. Ahí estamos. No seas tan duro contigo mismo. El sombrero seleccionador nunca se equivoca. Sé que tienes la valentía de un grifidor dentro. Tienes más fe en mí de lo que tengo yo en mí mismo, Aria. Mejor leamos estos libros juntos para ver si encontramos algo que haga sentir más tranquilo con la idea de volar. Vale. O sea, ahora tendríamos que... Mira, de una hora. Este sí lo podemos hacer bien. Vale. Ok, entonces vamos a darle aquí dos. Revisar las notas. Mira, escribir la última clase. Memorizar. Memorizamos. Debe de haber alguna neumotécnica que pueda usar para recordarlo. Vale, hemos conseguido una estrellita. Aunque no ha pasado nada. La escritura es demasiado complicada. Vale. Me gusta el nuestro cambio de look. Sí, sí. Creo que estamos guapos. Descansemos por un momento. Vale. Vale, le damos aquí otros dos. Es increíble como la historia se repite. La historia se repite. Te quedan cuatro. Dos aquí. Tengo la esperanza... Ah, buena esa. Tengo la esperanza de que podamos subir de nivel. Sí, yo también lo espero. Guau, nos queda, tío. Ah, qué rollo. Bueno, nos quedan dos que gastamos ahora. Mira las imágenes. Creo que esta imagen está al revés. Y ahora mismo ya nos quedarían 59 minutos para terminar esta clase. Pero nos hemos quedado sin energía. Es que veníamos sin energía atope. Así que vamos a hacer un cortecito. Y cuando estemos en disposición de continuar esta clase acelerada de vuelo con Ben... Pues volvemos. Bueno, chicos, ya hemos vuelto. Nos hemos ido a sacar los perros y se nos ha echado el tiempo encima. La verdad que era una misión de una hora. Era una misión de una hora y hemos llegado por minutos. Vale, por minutos. Así que básicamente nos sale este texto que es... Leer sobre tantos magos... Que volaron sin morir en el intento. Me ha hecho sentir mejor. Pero sigue asustándome. O sea, que no hemos conseguido el objetivo de tranquilidad. Primero estás lista para tratar de volar otra vez. Volar, ni siquiera creo que esté lista para flotar. Bueno, técnicamente hasta lo voy a decir yo y estoy diciendo lo tuyo. Volar, ni siquiera creo que esté lista para flotar. Eso es, Ben. Eres brillante. ¿Yo? Encuéntrame en el patio de la torre del reloj. Conozco el hechizo perfecto para acostumbrarte a volar. A hacer un buen guardian leviosa. Con él, ¿no? Ya verás, sí, sí. Claro, pero nos toca esperar tres horas. Estoy nervioso, pero si crees que tu hechizo me ayudará a superar mi miedo, nos vemos ahí. O sea, habría que esperar tres horas. Vale, por lo que vamos a hacer nosotros fuera de cámara... Pero igual podemos ir haciendo alguna otra cosa, ¿no? Es que mira lo que tenemos que hacer. Vale, entonces... Lo que yo propongo es hacer fuera de cámara, perdón. Es ir completando los... Las estrellas... Las estrellas para poder hacer flipendo, para poder hacer la poción herbicida, ¿de acuerdo? Y ya en los próximos episodios, pues ya nos encargamos de hacerlo, ¿vale? Vale. Nos va a tocar planificar esto con bastante interacción, pero... Sí. Bueno, si quieres hacemos otro cortecito y hacemos, por ejemplo, flipendo fuera de cámara y lo dejamos a puntito para terminar la lección, ¿te parece? No, aunque quede un poquito cortito, chicos, el episodio, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque no queremos más líos. Y luego tenemos que grabar esta tarde, tenemos que hacer un directo, o sea, complicado. Ya, ya lo sé. Complicado. Así que nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Puedo ver grandísimo. Me gusta, suscribiros, comentar esas cosas que es gratis y besa, ¿eh? Pasarles este vídeo a todos vuestros amigos, muggles, magos, brujas, skips, trolls, semigigantes, criaturas mágicas en general y acordaos de activar la campanita, que ya sabéis que el reloj de Hogwarts, si no, no suena. Efectivamente. Y también recordad que tenemos un nuevo servidor de Discord que tenéis aquí abajo en la caja de descripción el enlace para, por si queréis estar y al tanto de las novedades del canal. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!